Gobierno de Santa Fe Hoy hacemos un alto y felicito a esta iniciativa del Ministerio de Educación hacemos un alto en la provincia para que todos valoremos lo que significa la educación que todos valoremos lo que significa la escuela y que fundamentalmente valoremos lo que significa la tarea del maestro, del docente le vamos a rendir un homenaje a aquellos que han trazado un camino en cada uno de los 19 departamentos que es una señal de lo que pretendemos de seguir construyendo presente y seguir construyendo futuro pero decirles que para nosotros la educación junto a la salud son los derechos básicos de cualquier sociedad en el mundo y que muchos de los problemas que nos aquejan hoy son producto del desguace, del desbaste que sufrió la educación pública en la República Argentina hace algunas décadas atrás reconstruir esto lleva tiempo pero estamos convencidos que es el único camino para tener una sociedad con convivencia y en paz que es la preocupación nuestra de todos los días decía que hacemos un alto un alto para reconocer a todos los maestros de la provincia de Santa Fe en esos 19 representantes que van a pasar después a recibir una especie de simbólico abrazo de todo el pueblo de la provincia de Santa Fe yo quiero aprovechar para decirle a los maestros que sigamos trabajando codo a codo que no tenga la menor duda que hay un gobierno que defiende la educación que defienda a los docentes que tenemos muchas cosas por hacer juntos fundamentalmente recuperar valores los valores de la solidaridad, del trabajo tenemos muchas tareas pendientes para incluir aquellos niños que lamentablemente hoy todavía están excluidos de una sociedad que en el mundo es injusta de un mundo adverso de un mundo desafiante todos los días pero que la educación es la única posibilidad de que tengamos una sociedad de seres libres pensantes que nos ayude a superar los problemas ayer cuando inaugurábamos esta nueva etapa que se viene que tiene que ver con el horario extendido para aquellos barrios que hemos decidido en Santa Fe y Rosario en una prueba piloto de 8 escuelas que se va a extender a 149 el año que viene y a partir del 2015 cuarto a séptimo grado en toda la provincia decíamos que estamos no tal vez en la etapa fundante que fue la ley 1420 aquella sí que fue la impronta definitiva de un país nosotros hemos recorrido mucho camino con la 1420 la cual tenemos que seguir defendiendo pero con la jornada extendida también a llorar la escuela en los nuevos tiempos fundamentalmente para incluir a los que no están incluidos y este es nuestro gran desafío dar igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades se genera a partir de la salud y de la educación por eso maestros gracias gracias por lo que hacen todos los días por los niños por crear sujetos conscientes por crear sujetos que sean ciudadanos del presente y ciudadanos del futuro en nombre del pueblo de Santa Fe y del gobierno de Santa Fe se lo queríamos reconocer en este acto y tal vez en este acto darle el abrazo de todos los días Gobierno de Santa Fe